de defensa. Vamos a cambiar de información y atención porque nos vamos a ir para Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia en el parte sobre la situación del conflicto ruso-ucraniano detalló que sus fuerzas han impedido que las tropas de Kiev avancen en la provincia rusa de Kursk, donde desde el martes se registran combates tras un intento de incursión fronteriza emprendida por los ucranianos. El vocero de la entidad de Kastrense enumeró las pérdidas enemigas en las últimas 48 horas. Naciones identificadas de personal y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se están frustrando los intentos de unidades individuales de penetrar profundamente en el territorio en la dirección de Kursk. La aviación rusa realiza ataques aéreos contra las reservas ucranianas que se dirigen hacia Kursk desde territorio ucraniano. Respecto a esto que está pasando en Kursk, el vicepresidente del Consejo de Seguridad del gigante euroasiático, Dmitry Medvedev, declaró que la operación militar especial rusa en Ucrania debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial en estas dimensiones. Medvedev dijo que a partir de ahora la operación militar especial debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial y que ya no se trataría de una operación para recuperar territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario ir a las tierras de Ucrania aún existentes. Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaiv, Kiev y más allá. A partir de ahora, la operación militar especial debe adquirir un carácter abiertamente extraterritorial. Ya no se trata solo de una operación para recuperar nuestros territorios oficiales y castigar a los nazis. Es posible y necesario ir a las tierras de la Ucrania aún existente. A Odessa, a Kharkov, a Dnipropetrovsk, a Nikolaiv, a Kiev y más allá. El expresidente ruso calificó el intento de incursión ucraniano de terrorista y aseveró que los objetivos de la acción de Kiev han quedado en la evidencia. La verdad es que lo que está pasando en Kharkov pareciera ser extraído de Pearl Harbor, sobre todo porque en el frente los rusos están logrando la captura de muchos territorios y los ucranianos no han podido repeler los avances. Si bien es cierto, causa sorpresa hasta donde están llegando las fuerzas ucranianas, es relevante analizar los datos que quizás no se están revelando en los medios. Se sabe hasta ahora que son más de 10 pueblos que están al control de las fuerzas ucranianas allí en la región de Kharkov, que venían avanzando desde hace una semana traspasando dos barreras de defensa rusas. Y según el último parte que se sabe de los expertos militares es que están al poder de 45 kilómetros cuadrados del propio territorio ruso desde el 6 de agosto y han tomado al control los siguientes pueblos rusos. Se habla de Sberidokobo, Leodinovo, Malaya, Lovnia, Nisniklin y Sudna, este último donde están intentando tomar la central nuclear rusa. Como lo acaban de escuchar, las fuerzas rusas intentan como pueden frenar el avance de los ucranianos en Kurz a lo largo de la autopista 38K-030, quienes al principio solo hicieron con reclutas que estaban preparándose para ingresar a la operación especial y luego con toda la artillería. Según se dice, son 40 prisioneros de guerra que tiene Ucrania en esta zona capturados. Allí, debido a los fuertes combates, las brigadas chechenas también al parecer están sufriendo reveses. Como ustedes saben, desde el Kremlin el presidente Vladimir Putin ha acusado a Ucrania de una provocación a gran escala, lo que está pasando en Kurz, pero ante todo lo que está pasando, no sé si será por evitar la baja de la moral de los soldados rusos y a la misma población rusa. El general Valeriy Gerasimov prácticamente en su reporte trató de minimizar lo que está pasando en la frontera diciendo que todo está bajo control y que las fuerzas rusas están frenando el avance de los efectivos ucranianos. Esto ha causado revuelo en lo de Kurz a nivel ruso. Muchos critican lo que allí está sucediendo y hasta los blogueros exigen una respuesta oficial sobre por qué no se anticipó por parte del Ministerio de la Defensa algo así por parte de las fuerzas ucranianas y piden que responda el mismo Gerasimov. Están acusando a los mismos militares de errores de cálculo y piden castigar a los mandos rusos responsables de la sorpresa ucraniana en la frontera. Algunos expertos votan datos que nos llaman la atención sobre lo que está pasando allí en la región fronteriza rusa, en el Olaz de Kurz. El analista, Oscar Vara, analiza estos datos y dice que lo que está pasando allí en el terreno es algo más profundo y mucho más diferente que las fracasadas intenciones anteriores ucranianas, ya que éstas las están realizando directamente militares experimentados, incluyendo expertos de la OTAN, brigadas experimentadas en el combate y según el dato, la brigada se caracteriza porque es una brigada experta en defensa antiaérea, lo que en su defecto coincide en que han podido derribar 2K-52 desde el inicio de la operación y por esto desde la NASLISIS se habla que Rusia se ha abstenido de enviar poder de fuego aéreo y solo está utilizando la artillería en tierra y drones para repeler los avances para minimizar los daños de la fuerza aeroespacial rusa. Y no es nada descabellado estos datos y miramos que está diciendo Avia.pro porque allí Rusia en la última hora acaba de enviar brigadas del PMC Wagner veteranos para combatir a los ucranianos en Kurs, en la región en Kurs. Según dice Avia.pro comenzó una fase activa de hostilidades con la participación de los veteranos del PMC Wagner. Según informes recientes, soldados de la compañía militar se han incorporado a abrir las unidades del Ministerio de la Defensa ruso y han comenzado a realizar misiones de combate para la eliminación o hacerle frente al grupo ucraniano. Una de las claves es que participan de operaciones en la región de Kurs es el grupo AIDA de las Fuerzas Especiales AKMAT de las Fuerzas Armadas de Rusia. Cabe señalar que esta unidad no se puede confundir con la unidad de la Guardia Rusa del mismo nombre. Se informó que una parte importante de los combatientes del grupo AIDA son veteranos de la PMC Wagner con una rica experiencia cuando estaba Prigozín. Los veteranos del PMC son conocidos por su participación en los conflictos de todo el mundo, Siria, África y la incorporación a esta operación en la región de Kurs es para fortalecer significativamente la posición de las fuerzas rusas en la región y aumentar la eficacia en las operaciones de combate. Allí prácticamente se va a convertir esto como un Volchans, como un Bakhmut. Bueno, aquí se analiza mucho que uno de los objetivos que se quiere conseguir Ucrania, al parecer, sería desviar la atención en el frente de batalla, neutralizar las tropas rusas en esa zona, así como el material de la Fuerza Rusa so pena de las bajas que están obteniendo. Es decir, allí se quiere desviar los recursos rusos de áreas en el frente donde no les va bien, como Torex, New York, Pocrops, que son áreas estratégicas. Si Rusia quiere poner frente a lo que está pasando en Kurs, quizá ya lo está haciendo trayendo personal de otros frentes para cubrir esta zona, para equilibrar la presión que viene ejerciendo en esa zona en concreto y buscar quizás encontrar puntos débiles en los frentes rusos por parte de Ucrania, según lo están diciendo desde el Instituto para la Guerra de los Estados Unidos. Uno de los objetivos, ya lo dijimos que anteriormente puede ser la central de Kurs, algo en lo que están trabajando y también suponen cortar los suministros del material bérico para los rusos en el frente, pero sobre todo detener los avances para la ofensiva rusa y desmontar las brigadas para retrasarlas de sus posiciones, obligando al Kremlin revaluar las estrategias y a replantear. Otra puede ser ganar prestigio para Ucrania en la guerra teniendo en cuenta que durante muchos meses la narrativa fue de fracasos tras fracasos y así ganar más apoyo internacional, demostrando que pueden hacer daño a Rusia y levantar la moral a sus tropas en el frente de batalla. Así luego de tantos triunfos y ocupaciones rusas en territorios que han pasado el control ruso, esta puede ser una operación que no limita la capacidad de determinación de las tropas ucranianas, es decir, aumentar ese apoyo interno para poder hacerle frente a los rusos. Y otro de los análisis que se está llegando por parte de expertos y que se habla en redes, es que con esta operación donde Ucrania está reteniendo suelo ruso, es que está llegando en el caso de alguna negociación, ellos puedan tener cómo intercambiar territorio con Rusia, que también tiene a su poder territorio ucraniano. Esto conllevaría a negociaciones entre Rusia y Ucrania para lograr la paz, pero si usted tiene territorio enemigo, ellos tienen territorio que le pertenece, obligaría a las partes a llegar a ese acuerdo. Como quien dice, Ucrania quiere tomar el sartén por el mango. Ahora, no sé si ustedes estarán de acuerdo con esto, que se está diciendo en las redes sociales, nadie sabe lo que puede pasar, quizás puede ser a largo plazo, a corto plazo lo que está sucediendo en Kurz, o quizás hoy puede parar, o quizás también aliente a Rusia a seguir adelante capturando el resto de lo que queda de Ucrania, como lo dijo el presidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev. O también esto podría acabar en un fracaso, porque las pérdidas de estas brigadas experimentadas, que es como está sucediendo, pudiera jugar en contra de los esfuerzos de Kiev y en una decepción más en su población ucraniana. No sé ustedes qué opinan. Y vamos a cerrar con esta noticia. El ministro de la defensa ucraniano, Umerov, al parecer, pues sufrió un atentado en Ucrania, lo que están diciendo en las últimas horas. Vladimir Rogov, presidente de la Comisión de la Cámara Pública de la Federación Rusa para cuestiones de soberanía y copresidente del Consejo de Coordinación para Integración de Nuevas Regiones, anunció un posible atentado contra el ministro de la defensa ucraniano, Rusten Umerov. La información fue publicada en su canal de Telegram. Según él, un artefacto explotó cerca del ministro Umerov, fue hospitalizado y su estado sigue siendo desconocido. Se ha recibido información de que se ha producido un atentado contra la vía del ministro de la defensa, Serkain Rusten Umerov, en Kiev. Con un artefacto junto a él, fue trasladado en una ambulancia y aún se desconoce el estado del paciente. Las autoridades de Ucrania aún no han hecho, hasta la hora que estamos grabando el video, declaraciones oficiales sobre el incidente.